Queridos y amables suscriptores, muchas gracias por estar acá y muchísima atención a la información que vengo a presentarles a continuación. Resulta que los Estados Unidos se encuentra vigilando dos buques de guerra iraníes que podrían estar en camino a Venezuela. Una fragata y el petrolero Macron que fue convertido en una base de operaciones por el ejército y la armada iraní se dirigen al sur a lo largo de la costa oriental de África y en Washington creen que podría formar parte de algún tipo de intercambio comercial o de inteligencia con el régimen del señor dictador Nicolás Maduro. Las agencias de seguridad nacionales de los Estados Unidos se encuentran a la expectativa y vigilando dos buques de guerra de Irán cuyo destino final podría ser Venezuela según lo informaron a estos medios. En lo que sería una provocadora jugada en un momento tenso entre las relaciones entre Estados Unidos, entre Washington y Teherán. Una fragata iraní y el Macrán, un antiguo petrolero que fue convertido en una base de operaciones flotante, se dirige al sur a lo largo de la costa oriental africana. Si bien los funcionarios estadounidenses no saben en realidad con seguridad el destino de estas dos embarcaciones, Washington cree que pueden estarse dirigiendo hacia Venezuela a hacer algún tipo de intercambio entre los dos países. En los últimos años, Teherán se ha consolidado como uno de los principales apoyos de la dictadura chavista y se ha transformado en uno de sus mayores socios comerciales en los sectores petroleros de salud y alimento. Es un país que siempre ha apoyado la dictadura que comenzó con Hugo Chávez y es una estrecha relación que el fallecido presidente estableció con el régimen persa y comenzó durante la cumbre de jefes de estado de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo o la llamada OPEP que se celebró en Caracas en el año 2000. Esta relación ya tiene más de 20 años. Desde entonces y hasta poco antes de su muerte, el caudillo caribeño viajó varias veces a la República Islámica de Irán y el entonces presidente de esta nación estuvo en Caracas al menos 5 veces. ¿Qué opinas tú de que dos buques se acerquen hacia Venezuela provocando a los Estados Unidos en este momento tan fuerte que se encuentran las relaciones entre los Estados Unidos e Irán? Déjame en tu comentario. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, comentar, darle like. Nos vemos en el próximo video y chao.